Project Overkill es un juego de acción de desplazamiento lateral en 3D anunciado para PC y móviles. Está desarrollado por Neople y publicado por Nexon. También el juego presenta varios elementos de la popular franquicia Dungeon & Fighters. Overkill se está desarrollando en Unreal Engine 4 y contará con gráficos ricos y coloridos y funciones multijugador en línea. Inicialmente, Nexon había anunciado que solamente llegaría para PC. Sin embargo, hace poco apareció una nueva publicación diciendo que también estarían trabajando un cliente para móviles. Así que por lo visto los usuarios de Android y iOS también podrán disfrutar de este tan esperado juego, que promete ir más allá del Dungeon Fighter Online original, gracias al estilo de lucha altamente flexible que presenta docenas de personajes únicos. Y hablando de personajes, ciertamente vemos algunas caras conocidas que serán familiares para los fanáticos de Dungeon & Fighters. El avance se presentó originalmente durante el fin de semana en el popular evento de juegos de Corea del Sur de G-Star. Aunque por el momento no se ha compartido ninguna fecha de lanzamiento, el juego realmente promete y mucho, ya que el Dungeon & Fighters Online original es un juego muy popular, siendo uno de los juegos más jugados en todo el mundo y sobre todo en Asia. Por lo que era más o menos cuestión de tiempo para que tuviese una secuela. ¡Gracias! 2 1 2 2 2 2 3 1 2 2 1 2 2 2 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!